En esta nueva edición 2023, con un nuevo manual actualizado, nuevas secciones y con muchas ganas de trabajar en lo que es el sello de calidad de la costa, que está reconocido también a nivel provincial y es muy importante en esta oportunidad, se dará de manera virtual con algunas de las capacitaciones híbridas. Son cuatro jornadas en total, 30 y 31 de mayo, 4 y 5 de julio, es muy sencillo, si no recibieron nuestro mail con la convocatoria, accediendo a través de la página de la municipalidad, directamente encuentran el formulario de inscripción. Y bueno, después las visitas técnicas, estas visitas que se hacen a los establecimientos, las harán nuestros, es parte de nuestro equipo que está capacitado y se ha capacitado para estas evaluaciones. Gracias.